¡Eeeh! Qué buena gracia pasar bien a toda la raja, así que... Eso, nosotros somos Círculo Mandora, para los que no nos conocen, y vamos a empezar con un tema que se llama Hojas Tanto tiempo tendré que esperar un cambio fuerte que me haga pensar un otro eterno que me hace creer que la sombra está en para volver porque no puedo ver más allá No lo quiero avanzar porque tanto es pueda tener lo que lo que siempre quise y siempre sigue y me pasan y me pasan y me pasan y me pasan siempre con la idea y con la solución oculta mis miedos y en mi comisión porque no puedo avanzar no quiero avanzar porque tanto es que no puedo tener lo que siempre se se puede subir o tan secas al mirarme me va detrás más que yo para la llave tranquilamente para desatarme necesito y se hace poco de los consejos porque ya hay nadie que pueda ayudar porque ese camino lo he construido yo no puedo avanzar que no puedo avanzar no puedo avanzar y me pasan que no puedo avanzar no puedo avanzar La luz, la luz, la luz, el libro que va de pasado No hay caminar, vivir en el tiempo a muchos lados La luz, la pasada, la hora de lo sol Anochece, la luz, el libro que se ve Pocas de la luz, la luz, la luz, la luz, la luz Pero adentro, más que en eso Para animarme, un poco de tiempo para desatarme Necesito de luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz Porque ya nadie me pueda ayudarme Porque es camino, y luego sufrir y dolor Pocas de la luz, la luz, la luz, la luz, la luz Pocas de la luz, 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 No yo ¡Muchas gracias!